Música 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 Que largas piernas tiene razón, que largas piernas Que largas piernas tiene razón, que largas piernas Se le acelera el corazón, parece que se va a morir Música Música No vas a matar, no duelo Que me deje a la criminal No vas a matar, pobrecito Que me deje a la criminal, criminal Lo vas a matar, te limpias, te limpias, te limpias al abuelo Lo vas a matar pero es que no, te limpias al overall ¡Los record! ¡barrios en alunos! ¡U más que vamos a tiempo principal y nos dan para ir! ¡Ajamos Serviles! ¡San Abrazar! ¡Afugues a amar evolved! ¡Hey, hey, 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 hey... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!